para agilizar las cosas y irnos rápidamente, porque en mi casa, allá en mi casa, se cena a las ocho y si hace el amor a las nueve, esté o no esté. Así es de que, rápidamente señores, en el número uno, viene el toro de nombre, psicópata Chespi, que está amarrándose la escuela, entonces bríndale el aplauso fuerte para Chespi de Jalisco, que va a ir el primero de la tarde. Ahí está, señores, en el número dos, viene Diego Paulino, viene para Chipero de Jalisco, donde está Chipero, el aplauso fuerte para que lo motiven y le echen ganas de la rifa, bien y bonito, ahí está el aplauso, bien y bonito, ay, 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 consuelo que te me fuiste de la cama, pero yo te agarré en el suelo. Sale, señores, en el segundo, viene por allí, perdón, el tercero es Playboy, va para Charro, Charro de Bucerías, Nayarit, donde está mi buen amigo Charro, y mente por ahí que ha escrito la historia en el libro del jaripeo, con muchas ganas, por ahí con letras de oro, ya está en los mejores, creo que ya tiene hasta el récord Guinness, montando más toros uno tras otro, ahí está el buen amigo Charro en el plomo de Playboy. El aplauso fuerte para Charro de Bucerías, Nayarit. Eso, ay, ay, ay. El número por allí, el número cuatro, por ahí va soldado, soldado naval, Perico, Perico, Perico le hace la bajada. ¿Dónde estás por allí, Perico, soldado naval? Es el siguiente toro en turno, guayán, qué barril de púlpura se va a sentar mi buen amigo Perico. Ahí está, dicen que antes muerto que rajarse una llarita, chingao. Así dice que ahí está suerte, viejo, y buen amigo Perico. Después para ir al número cinco, viene Chiquilín, lo monta Carbonato, y va al estilo Colima, va con pretal de grapa, espuela al pecho. Así que el aplauso fuerte para el buen amigo Carbonato. Eso, y viene al estilo Colima, espuela al pecho. En el número seis, viene Carbonero, Pollo de Guanajuato, donde la ropa, la vida, el calzado y la fresa no valen nada. Ahí está el buen amigo el Pollo de Guanajuato. El aplauso fuerte que se escuche. Ahí está. En el número siete, viene Huidacoche, Ratón, y esta es la bajada. Ahí está, miren los chaparritos. Bien puesto el muchacho, dicen que no vemos feo que luce espejo, ni chaparro que sea pendejo. Todo el chaparro es cabrón y vago. Es cabrón como debe de ser, chingao. Ahí está el aplauso fuerte ahí para el ratón. Y no crean que es Ovidio Guzmán, es el ratón que viene a montar el día de hoy. Plátano es el siguiente. Y dice que el que es tragón repite el plato, pero el que es más cabrón pide para llevar. Y ahí está Charro, levanta el sombrero, Charro, porque repite el plato. Ahí está, Charro de Bucerías Mayarí. El cascabel, y lo repite el plato también el buen amigo, el buen amigo Carbonato. Ahí está levantando el sombrero al buen amigo Peña. Dale señores, el mazapán es el siguiente. Y lo repite también el buen amigo Pollo de Guanajuato. Ahí está levantando el sombrero. Solicitamos la presencia del señor ganadero, los diamantes de la familia Figueroa. ¿Dónde está por allí? Ahí está Gavilán, Gavilán de Colima, representando a la familia Figueroa. El aplauso fuerte, chingao, que se escuche para el señor ganadero. También solicitamos la presencia de un amigo que por allí es el organizador, es el que lleva la cruz a cuestas, es el que dirige la orquesta para que este evento se lleve bien como debe de ser. Rigo Chávez, representando a toda la comunidad que le esté echando la mano a organizar este evento. ¿Dónde está Rigo Chávez? ¿Se nos fue o qué pasó por allí? Nada, yo creo ocupado, checando el detalle. Rigo Chávez. Bueno, está ocupado. Tenemos por allí también un amigazo que ahorita se va a narrar unos torazos también. Vamos a pasar, ahorita que se narre uno, dos, al buen amigo. Ahorita le echamos, hombre, no pasa nada. Ahorita checamos. Entonces estamos todos los que seamos y seamos todos los que seamos. Les pedimos a los creyentes y no creyentes, con todo respeto, despojarse del sombrero y elevar la plegaria al todopoderoso, pues ya que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de su creador. Mi trabajo es peligroso y lo hago de corazón. Las juezas tardes les digo a toda, a toda esta afición, ánimas del valle, que no nos falle el ensayo, se acabe pronto y me vaya por toda esta calle, que llega ahí hasta mi casa, señores, que llegar bien, a recibir mi familia, que nos espera con harto, harto gusto que lleguemos bien. Entonces esto dice, señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada una donde arriesgamos la vida, vida que tú has querido que vivamos con el único afán de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día. Señor, tú que fuiste jinetes del apocalipsis, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, que tus piernas contó y espuela se afloje y que nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, que cuando la banda, el animador, el público y el señor ganadero callen, tú señor nos digas, dale puerta, venga los cabezales, pásale hijo mío, que tu monta, la he dado como la mejor de tu vida, amén. Que venga el aplauso. La diosa. Tome más de que la alegría y la alegría, me puse a esperar a que el don a más. a los tres de los años de aquella esperanza lo voy a beber el al aire. de aquella tristeza, ya no he olvidado, y a mí no me importa, si piensas en todo el Listo la jugada, señores, listo la jugada, psicópata, Chesky de Jalisco. Están esperando su necesito, alegre. Saludos a Mari Loco, a la cámara a memoria de Chonco. ¡Eso! ¡Eso es lo percierto! ¡Eso es lo percierto! ¡Y las hojas de la piel! ¡Eso! ¡La tienda del tirano! ¡La tienda de las cámaras de Teleriza! ¡Ahí está Justin Jalisco! ¡En la caja de la Fortuna! ¡Eso es lo percierto! ¡Sale la puerta metálica! ¡Ahí está! ¡Sale el psicópata! ¡Sale la puerta metálica! ¡Se pega la cara! ¡Se vio el psicópata! ¡Ahí está! ¡Sale la comunidad de su juguete! ¡Ahí no hubo nada! ¡Eso es lo percierto! ¡Ahí está! ¡Viene la siguiente jugada! ¡Y mientras tanto tenemos tiempo de echar una bonita melodía! ¡Muchachos! Así que lo que les hayan pedido allá a la banda CP, ustedes nada más pídenselas y ellos se las tocan! Se llama por ahí el Tarasco, mi amigo. Pero antes que nada, queremos mandar un saludo a los muchachones de la banda Retoño que por aquí ya están presentes los colegas músicos de la banda Retoño por allá desde Sole City, Utah. Los viejones por acá están, ya llegaron. Por acá los tenemos ya listos y preparados para después de nosotros hacer su actuación por ahí de la noche. Arriba de la Copa de Leocito saludos a la gente de Piñicuero donde pura banda certera por ahí de la familia Núñez. Ándale, compadre, claro que sí. Continuamos con los temas. Se llama el Tarasco la banda Retoño del amigo Rogelio de la Cruz por allá presente para todos ustedes. Ahorita en unos momentos más acompañando por ahí a Alejandra Rojas que es por ahí el plato fuerte por ahí de esa bonita tarde. ¡Todo listo! ¡Todo preparado! Venga mi favor. Voooooooooooooooooooooooooo ¡Casó! ¡Listo! A ver muchachos vamos a echarles el sonrecito del Tlaxcolotero por el carro porque lo está bailando ahí uno, amigo. A ver, gente, que bailes Tlaxcolotero A ver si lo bailes. ¡A ver si lo bailes! ¡Qué Tlaxcolotero! Y esto es Bando, Bando SP de Michoacán 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 Andere, compadre, claro que sí, por ahí queremos mandar un saludo especialmente al jinete Por ahí agradeciendo y mandando saludos a los jinetes por ahí que están rifándose por ahí el cuero Para hacer estas bonitas presentaciones por ahí para divertirnos a todos nosotros Por ahí exponiendo por ahí su vida de antemano, su vida viejón Por ahí qué chulada, qué gracias a que no pasó a mayores por ahí la monta Que vimos hace un segundo por ahí la monta anterior Por ahí tenemos la siguiente monta Ahí está ¡Listo! 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 Y hasta aparece que anda el chingueño grande viejo ¡Listo! De ahí nos metemos y salimos hasta San Juan para Romeo La palma de Palma Un lindo blago El chulo caldo de ranas Para Gabriela, pero bueno yendo a empresa El buen amigo de FIFA Pero ya 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 no nos quedan al buen amigo Bobby de la empresa Listo! ¡Listo! Toro y jinete ¡Cerro! ¡Cerro de Bucerías Magalhães! ¡Pueden mandar un saludo a los antrojes! ¡Están los domingos del chicoño! ¡Ya los domingos antrojes! ¡Suéle que suene! ¡Vamos a hacer manos! ¡Suéle de los bebidos! ¡Aro! Te lo fuiste en la gata Pero yo me agarré en el suelo Si muchachos Y ganaba el adivio Y anda muy impurecido Y anda muy impurecido Solo pinto con la rosca Pero tiene que bailar Y todo tiene que bailar A su lado Y todo no te va a porñar Eso Ahí está Sobre puerca metálica Ahí está Chávez La miseria se agarra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Y el dinero! ¡Y el pollo haciendo los distintivos campeones! ¡Vámonos, mi cabrido pollo, chicao! ¡Ya te lo sabes! ¡Apriétala que no está casada, chicao! ¡Y si está casada, le tocamos por la ventana, chicao! ¡Ahí estamos! ¡Cuando quien te pida puerta! ¡Ahí lo tenemos a este pollo de Guanajuato! ¡Vamos a prepararlo, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de la que se cayó por asomarse! ¡Viene la jugada! ¡Póngale atención a la jugada! ¡Vamos a ver al pollo! ¡Ya le metió la mano, chicao! ¡Preparen celulares! ¡Preparen cámaras! ¡Porque nos vamos con la jugada, chicao! ¡Vámonos! ¡Puro Guanajuato con el pollo! ¡Con el carbonero! ¡Se está haciendo los honores ahí en los lomos! ¡Ese pollito! ¡Chao! ¡Ya le metió la mano, caporales! ¡Todo listo! ¡Todo listo, chicao! ¡Preparando! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Agálate! ¡Échale una mano, chicao! ¡Te vayas! ¡De la que no me olvides! ¡Vas a partir mi alma! ¡Que le compadre de China está lejos, nada más de pensarlo! ¡Si tus besos hicieron, no podrías aportarlo! ¡No! ¡No! ¡V inteligere la mano! ¡Chao, nada! ¡Gracias! 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 Y no tienes miedo No compadre No bailes con ella compadre No me cargaremos compadre No me cargaremos No me cargaremos Y es el son de los ballenas compadre Y dice ¡Aprende ese pico! ¡Ahí viene el toro! ¡Échale mi guayabita! ¡Eso eres tío! ¡Denumbra, denumbra! ¡Denumbra con Paulino! ¡Ahí está Chimero! ¡Ahí está Chimero! ¡Agárrense viejo! ¡Túntate un mariachas amigo! ¡Afrieta la que no es casada! ¡Ay papata tus hijos vuelan! ¡Ay Consuelo! ¡Ven el piso de la cama! ¡Ven los caras en el suelo! ¡Ay ay ay! ¡Ay Consuelo! ¡Ay Consuelo! ¡Ay! ¡I mi bathtub! ¡Achín! ¡Se motor, quemanita! ¡Ay te uncedee! ¡Ay! ¡Que motor, quemanita! saludos para los compas de la banda de este comparito brachada nos aventaron los viejones saludos para ellos por ahí por las colegas a los tomás temitas complaciendo más y más rodillas la gente de zacatecas también compadre ánimo cuando el retoño y dice, dice de hacer el amor de tu alma de tu alma y de tu alma y sentir buscar y iniciar ser de ti 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 ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene Plátano! ¡Claro de misteriata yaré! ¡Ay, consuelo! ¡Te me fuiste de la cama! ¡Pero yo! ¡Yo te agarré en el suelo! ¡Arriba la raza de tingüitiro! ¡Eso, chingado! ¡La raza de Sonora! Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y por qué no la raza de todo el bello estado de Jalisco y esta es banda ¡El Retollo! ¡El Retollo! ¡Es por el otro plátano! ¡Plátano! ¡Lo gotacharro de buferia el Tayameque! y 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 nos digas, dale puerta, vengan los cabezales, pásale hijo mío, que tu monta, la he dado, como la mejor de tu vida, que lleguen todos a casa, bien señores, viene el prestillo fuerte, viene Alejandra Rojas, saludos a ningún amigo. Unica marcha ya para llamarnos al centro de ruedas.